Música Primeramente le damos el aplauso a Ricardo Castillo Mark Núñez Roberto Herrera Javier Montreal El chamelador Jaime Castillo Y nuestra princesa de esta noche, Wendy Castillo Música 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 preparados para todos ustedes, amigos, familiares, seres queridos que la acompañan en este día tan especial para ella. Continuamos. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, sinceramente creo que esto se merece un aplauso, pero de pie, de pie todo el mundo para este aplauso, para nuestra princesa Wendy y su corte de honor, que creo que es de los pases más bonitos que hemos visto. Claro que sí, muchas felicidades para ellos, todos lo hicieron espectacular, claro que sí. Bueno, por ahí sí nos salen.